¡Eso! ¡Eso es! ¡Una primicia! No me preguntes dónde me encuentro, canto con desbloqueado, es un problema No me preguntes dónde me encuentro, canto con desbloqueado, es un problema ¡Vamos, chica! No me preguntes dónde me encuentro, canto con desbloqueado, es un problema No me preguntes dónde me encuentro, canto con desbloqueado, canto con desbloqueado, canto con desbloqueado, es un problema No me preguntes dónde me encuentro, canto con desbloqueado, canto con desbloqueado, canto con desbloqueado No me preguntes dónde me encuentro, canto con desbloqueado, es un problema No me preguntes dónde me encuentro, canto con desbloqueado, es un problema No me preguntes dónde me encuentro, canto con desbloqueado, canto con desbloqueado, canto con desbloqueado, es un problema No me encuentro, canto con desbloqueado, 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 ¡Agracitos! ¡De la Orquesta Super Conclusora de Vida! ¡Y arriba a los bracitos! ¡Y arriba a los bracitos! ¡Y arriba a los bracitos! ¡Eso! 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 ¡No me preguntes dónde me encuentro! ¡Tampoco! ¿Qué es lo que hago? ¡Qué es tu problema! ¡No me preguntes dónde me encuentro! ¡Tampoco! ¿Qué es lo que hago? ¡No me preguntes dónde me encuentro! ¡Tampoco! ¿Qué es lo que hago? ¡No me preguntes dónde me encuentro! ¡ Une cuenta, raison! ¡Ne cuenta, raison! ¡No te importo dejarme solo! ¡Tampoco! ¿Qué es lo que hago? ¡Ne нравится! ¡Ahora en la vida eterna! ¡Ne cuenta, raison! ¡No me feder! ¡Ne koska! ¿Eso? ¿Qué es lo que hago? ¡Nekea! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ey! 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 Buenas parletas y me parejo con lo bueno, como cosa Gualdita, guantita, 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 guantita Así, 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 así me gusta a mí A ti me gusta a mí Toda la noche, toda la noche, toda la noche Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche Arriba, arriba, arriba la chelita Esa Toma el luz de Marleta y me jarejo y nos vamos a cargar Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Toma el luz de Marleta y me jarejo y nos vamos a cargar Se casaron, ¿sí o no? Eso sí, eso sí, hoy es julio Pásame la chela, pásame la chela, pásame la chela Y si no hay chela, pásame el ron, pásame el ron Amor, amor, amor ya que se hagan Súper con los sabores de Gita Para ti Con las manos, arriba Con las manos, arriba Con las manos, arriba Y las chelas, chelas, arriba Y las chelas, chelas, arriba Y las chelas, chelas, arriba ¡Epa! 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 ¡La familia, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, la familia, arriba! ¡Arriba, la familia, arriba! ¡La gente bonita del barrio! ¡La florilla! ¡Ahí, ahí! ¡Eso sí! ¡Cosa sí! ¡Fueve así! ¡Vamos! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, Rocío! ¡Los sombritos, Rocío! ¡Obritos, sombritos, sombritos, sombritos! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Rapata, pucú! ¡Uy! ¡Arriba, la mano! ¡Ey! ¡Ay! ¡Arriba, la mano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba, la mano! ¡Mira cómo usa! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Vamos, Rocío! ¡Oye, Néstor! ¡Esa vueltacita! ¡Esa vueltacita! ¡Esa vueltacita! ¡Así! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ahí! ¡Ahí! Estoy bien convencido que ya no vamos a nadar, es ahora solo vivo, solo para odiar Estoy bien convencido que ya no vamos a nadar, es ahora solo vivo, solo para odiar Porque me he dado cuenta que no existe mujer buena Eso es la causa que ya no se pierde ¡Sí! Sonido súper chévere, corazón Menacio Zubito Varado Porque me he dado cuenta que no existe mujer buena ¡Lo mandamos fuerte! Y eso es la causa que ya no se pierde Y ahora Ahí está, chicos ¡Súper Rubisones! ¡Eso! 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 Estoy bien convencido que ya no amo a nadie Ahora solo vivo, solo para hoy Estoy bien convencido, amor ¡Vamos a ver, Margarita! Estoy bien convencido que ya no amo a nadie Ahora solo vivo, solo para hoy Porque me he dado cuenta Que no existe mujer buena Eso es la causa Y ella no se cree ¡Súper Rubisones! ¡Pero vamos a irte a Paraguay, Perú! Porque me he dado cuenta Que no existe mujer buena Eso es la causa Y ella no se cree Por eso ando cantando Por eso ando tomando Si me engañaron Si me engañaron, ¿qué importa? Así solito se reen ¡Uy! ¡Eso! 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 Arriba la mujer Arriba ¡Qué bonito! ¡Cinturita! ¡Cinturita! Cinturita Mueve los sobritos, mueve los sobritos, mueve los sobritos Y la cabecita Mueve la cabeza, mueve la cabeza Mueve la cabeza, mueve la cabeza Vamos chicos Somos los supermobios, vamos, mi chita Baila aquí más Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos Vamos, nuestro Vacílate, 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 vacílate Y los novios como se vacilan Mamas arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Así, así, así me gusta a mí Baila chinita, gozo a chinita Conquistadores, conquistadores Solo para ti No te equivoques, no te equivoques Uy, uy, uy Y una voltecita Y una voltecita Y una voltecita Y una voltecita Y otra voltecita a la novia Y una voltecita a la novia Ay, qué bonito Así, así, así me gusta a mí Así me gusta a mí Eso, eso, gozo Arriba la vida Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el dolor Abajo las penas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor ¡Arriba la vida! ¡Arriba el amor! ¡Abajo las penas! ¡Arriba la vida! ¡Arriba la vida! ¡Arriba el amor! ¡Abajo las penas! ¡Abajo el olor! ¡Arriba la vida! ¡Arriba el amor! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos señor patriarca! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba la vida! El, 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 el Chelitas arriba, chelitas arriba Vamos, Rocío Muy bien Venga que toquita más Venga que toquita más Venga que toquita más ¡Ay! ¡Qué bonito! Operación Argentina Hoy el éxito va a la orquesta súper conquistadora ¡Ay! Para ti, para Con mucho cariño ¡Ay! 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 Son los súper conquistadores Solo, solo para ti Para ti, para Para ti, para Para que más, para que más ¡Ay, lo fricha linda! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Vamos!